Hola mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo en vivo y en directo para Nectuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional, transmitiendo a través de su poderosa antena tecnológica por internet, desde la ciudad de Lima, para el norte del Perú y para todo el mundo. Nectuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional, gracias mundo, como se encuentra el mundo el día de hoy, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, estamos el día de hoy en historia del deporte, Nectuno Perú TV, transmitiendo Vladimir Díaz Acuña. El día de hoy estamos con una de las grandes corredoras a nivel nacional, campeona sudamericana y panamericana de atletismo, estamos en el programa historia del deporte, tenemos el día de hoy a Inés Melchor. Bien, vamos un poco a su biografía, Nectuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional, transmitiendo su programa historia del deporte. Inés Melchor, Inés Melchor, 30 de agosto de 1986, es una fondista peruana de origen huancabelicano, varias veces campeona sudamericana y panamericana de atletismo, fue elegida como la mejor atleta peruana el año 2003. Actualmente tiene 27 años, biografía, Santa Inés Melchor Huiza, nació el 30 de agosto de 1986, en el distrito de Acobambilla, provincia de Huancabelica, Perú. Cuando apenas tenía tres meses de edad, sus padres, huyendo del terrorismo, se vieron obligados a trasladarse a la ciudad de Huancayo, ciudad en la que se establecerían más tarde. Inés estudió la primaria en la escuela San Francisco de Asís y la secundaria en el colegio Virgen de Cocharcas. Enés, actualmente se encuentra estudiando, acaba de sacar su título, según fuentes de información de derecho, en la Universidad Peruana de los Andes, en la ciudad de Huancayo. Consiguió dos medallas de oro en el campeonato sudamericano de atletismo, desarrollado en la ciudad de Lima, obteniendo la clasificación al campeonato mundial de atletismo del año 2009 en Berlín. El 18 de marzo del año 2012 compitió en la Maratón Internacional de Seúl. Era la primera vez que corre esa distancia y marcó 2 horas 30.04 segundos, con lo cual hizo la marca A para los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Este tiempo es nuevo récord nacional y a la vez la tercera mejor marca femenina lograda en la distancia de maratón en Sudamérica. Inés Melchor Santa, Inés Melchor Huiza, corredora, fondista y campeona sudamericana y panamericana de atletismo. Como señores, una de las grandes en el Perú, logros en las Olimpiadas de Londres 2012, quedó en el puesto 25, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 54 segundos, siendo la primera sudamericana en cruzar la meta. Veamos un poco más, veamos un poco el tema de las competencias a nivel nacional e internacional, torneos en los que ha participado esta corredora profesional. Inés Melchor Huiza, tenemos año 2000, Colombia, sudamericano de menores, 3.000 metros planos, medalla de plata. Año 2001, Argentina, sudamericano juvenil, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2001, Argentina, sudamericano juvenil, 3.000 metros, medalla de bronce. Año 2001, Argentina, sudamericano juvenil, 3.000 metros, medalla de oro. Año 2001, Argentina, sudamericano de menores, 5.000 metros, medalla de plata. Año 2002, México, internacional juvenil, juvenil, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2002, México, internacional juvenil, juvenil, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2002, México, internacional juvenil de menores, 3.000 metros, medalla de plata. Año 2003, Paraguay, sudamericano, menores, 3.000 metros, medalla de oro. Año 2003, Paraguay, sudamericano y menores, 1.500 metros, medalla de bronce. Año 2003, Ecuador, sudamericano juvenil, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2003, Ecuador, sudamericano juvenil, 3.000 metros, medalla de oro. Año 2003, Barbados, panamericano juvenil, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2003, Bárbados, panamericano juvenil, 3.000 metros, medalla de oro. 2005, Canadá, internacional juvenil de menores, 5.000 metros, medalla de oro. 2005, Canadá, internacional juvenil, menores, 3.000 metros, medalla de plata. Año 2009, Perú, campeonato sudamericano en mayores, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2009, Perú, campeonato sudamericano en mayores, 10.000 metros, medalla de oro. Año 2009, Bolivia, juegos bolivarianos de mayores, 5.000 metros, medalla de oro. Año 2009, Bolivia, juegos bolivarianos mayores, 10.000 metros, medalla de oro. 2011, México, juegos panamericanos mayores, 5.000 metros, medalla de bronce. 2012, Londres, Juegos Olímpicos de Londres. 2012, maratón femenina, 42K, 42, 195 metros, puesto 25, mejor tiempo sudamericano y récord nacional en Perú. Estuvimos el día de hoy en Historia del Deporte, transmitiendo Vladimir Díaz Acuña a Santa Inés Melchor, fondista peruana de las mejores acá en el Perú y en Sudamérica y también en el mundo, por qué no decirlo, Santa Inés Melchor, runner 100% y transmitiendo, pues, en su programa Historia del Deporte para Nectuno Perú TV, tu canal de televisión internacional, tu frecuencia internacional, transmitió Vladimir Díaz Acuña y también, por supuesto, te pondré una de esos buenos videos en el cual podrás apreciar la potencia y la velocidad de esta fondista peruana, Santa Inés Melchor Huiza, fondista nacional, transmitió Vladimir Díaz Acuña para su programa Nectuno Perú TV, Historia del Deporte y viene lo mejor solo para ti, que ves lo mejor en deporte nacional e internacional, transmitió Vladimir Díaz Acuña. ¡Chau! ¡Chau!